Yo creo que yo me voy a mi casa No, no, Lucha, ¿por qué? Pero si acabamos de juntarnos Yo pensé que, no sé, que podíamos ir por ahí a divertirnos, ¿no? Andrés, te estás escuchando Tú invitándome a mí a divertirnos ¿No te parece un poco raro? Te molestó el beso, ¿verdad? No, 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 me molestó Pero me parece raro, todo esto no entiendo No, hay que entender mucho O sea, a veces las cosas nacen Y a mí me nació darte un beso Y te di un beso y ya, no tienes que entender nada Estás hablando de María José hace cinco minutos Estás sufriendo por lo que pasó Y de repente me quieres dar un beso ¿No te parece un poco contradictorio de tu parte? No me analices, Lucha, ahorita no necesito que me analicen Andrés, no te estoy analizando Es que es muy simple, estás lleno de rencor Y yo no soy plato de segunda mesa No tiene nada que ver una cosa con la otra, Lucía ¿Cómo que no tienes que ver una cosa con la otra? Andrés, no O sea, ¿crees que soy tonta? No, nunca he creído eso ¿Que no me doy cuenta que estás solido por María José? Ay, perdón, Lucha Tienes toda la razón Perdóname, perdóname No sé dónde meterme Qué pena, discúlpame, ¿sí? Perdón ¿Sabes por qué pienso que me besaste? Por coraje, Andrés Porque te enteraste que María José y Vicente se acostaron y ya y te querías vengar No, Lucha, tú me conoces, yo no soy así, yo no podría hacer algo así ¿Por qué lo hiciste, Andrés? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me siento mal ¿Te te sientes mal? Porque te quiero Porque tú sabes que entre nosotros siempre ha habido atracción y no me lo niegues ahorita No, 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 no De mi parte, porque de la tuya nunca Tú siempre me decías, Lucía, yo quiero estar con María José Yo quiero a María José Lucía, somos amigos Y yo siempre te lo acepté Y de repente me quieres decir que me quieres Que me quieres besar O sea, qué conveniente, ¿no? Lucía, yo siempre he creído que eras una mujer sumamente guapa, inteligente, sexy Me habría encantado estar enamorado de ti A mí también me habría encantado, pero no así, Andrés ¿Te acuerdas que una vez me preguntaste que en dónde estaba yo, que nunca me habías visto? ¿Y qué te respondí? Que muy lejos de donde yo vivía Porque yo en ese momento pensaba Que era imposible que dos personas que venían de dos mundos tan diferentes podían estar juntos Que no iba a funcionar, que iba a ser un fracaso Y luego en mi mente todo cambió Y dije Voy a aceptar todo su equipaje a cuestas Voy a entender su religión A pesar de su manera conservadora de ver las cosas Pero no con María José incluida Son dos cosas muy apartes, Andrés Yo también Aunque discutiéramos todo el día Yo creo que esto ya Yo me voy para mi casa No te llevo, por favor Andrés, quiero caminar Déjame llevarte, Lucía Quiero caminar Y se me fue tu amor Tanto dolor Y está sangrando el cielo Y se me fue tu amor ¿Qué puedo hacer? No estás aquí Se está apagando el cielo No te llevo, no te llevo, no te llevo No te llevo, no te llevo, no te llevo 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 No te llevo, no te llevo